No siempre es agradable ir de compras, menos cuando en la tienda de autoservicio te topas con espécimenes tan estrafalarios que te hacen desear que se abra la tierra y te trague. ¿Qué tienen en la cabeza que piensan que irá hacia el super? Es una buena idea. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.